Sí, bueno, la verdad que en los últimos días hemos asistido a un espectáculo inédito en la política vasca y la verdad es que lo lamentamos desde el Carrequín Podemos profundamente. Por un lado, el gobierno ha fracasado, no ha sabido negociar y nos ha llevado a Taduzcadi a una prórroga presupuestaria con unos presupuestos nacidos de un pacto con el Partido Popular el año pasado. Y por otro lado, vemos cómo PNV, PSE y Euskal de Ria Bildu han estado jugando con un tema muy serio que son los presupuestos para Euskal, y creemos que no es un tema para hacer bromas y no entendemos cómo se ha estado con dimes y directes, jugando al despiste y pasándose la pelota entre unos y otros hasta que se ha pinchado. Entendemos que las negociaciones políticas no pueden convertirse en un espectáculo de cruces y un espectáculo de reproches, sino que deben responder al principio de la responsabilidad y más en algo tan importante como son los presupuestos. En este sentido, el Carrequín Podemos, desde un principio, hemos sido muy serios y muy claros en la manera en la que hemos planteado nuestras conversaciones con el gobierno. Teníamos claro que no queríamos marear la perdiz ni crear falsas expectativas en la ciudadanía y por eso presentamos una plataforma de negociación con 15 medidas concretas de carácter laboral, social y feminista y el gobierno nos dio el portazo, nos cerró la puerta con casi 15 noes a las 15 propuestas. Nuestra alternativa pasaba por unos presupuestos distintos a los del gobierno, pasaba por cambiar las prioridades de gasto, una distribución distinta de las partidas en educación, en salud, en empleo o en protección social. El gobierno en esas negociaciones nos decía, cuando nos explicaba por qué no nos aceptaban las propuestas, veíamos que no era un tema económico y era un tema político. Entonces vimos claramente cómo había dos modelos confrontados, el del Partido Nacionalista Vasco y el del Carrequín Podemos. Y esos presupuestos no incluyen nada de todo lo que pedíamos nosotros, ni con las propuestas de Bildu ni sin ellas. Y por eso consideramos que eran malos presupuestos y los seguimos pensando actualmente. Esta semana Euskal Herria Bildu ha recibido el portazo del Partido Nacionalista Vasco y yo sinceramente creo que deberían hacer una reflexión seria sobre si la estrategia que han seguido es propia de una fuerza de izquierdas y progresista y coherente con lo que decían hace escasamente un año, casi con los mismos presupuestos del Partido Nacionalista Vasco que los de este año. Pero en todo caso creo que esto no va de reproches entre las fuerzas progresistas y creo que esto va de entender que con el PNV no hay camino posible a la izquierda. Por eso tender la mano una vez más a Partido Socialista de Euskadi y Euskal Herria Bildu a hablar y a buscar formas de articular acuerdos progresistas para cambiar las políticas regresivas y elitistas del Partido Nacionalista Vasco desde el Carrequín Podemos y creemos que eso pasa porque el Partido Socialista de Euskadi y Bildu se aclaren de una vez con su relación con el Partido Nacionalista Vasco. ¿Qué quieren ser? ¿Alternativa al Partido Nacionalista Vasco o quieren ser muleta del Partido Nacionalista Vasco? En el Carrequín Podemos lo tenemos claro y por eso tendremos la mano una vez más. José Antonio. Decía yo al principio que lamentaba profundamente el espectáculo inédito en la política vasca en la última semana. Y realmente me está dando mucha pena ver cómo se está llevando a cabo el programa de hoy porque creo sinceramente que las negociaciones políticas no pueden convertirse en un espectáculo y en cruces de reproches. Debe responder al principio de responsabilidad y más en algo tan importante como son los presupuestos para el año 2019 de toda la ciudadanía vasca. Por eso, como decía antes, hay que ser serios en esta materia, serios y no hay que marear la perdiz ni crear falsas expectativas en la ciudadanía. Entonces creo, la verdad, que hay que mirar a futuro, no tanto quedarnos en el pasado porque yo también podría hablar de los más de 320 millones que hemos movido a través de enmiendas parciales, etc. Y no me voy a meter en reproches, de verdad. Me parece inaudito y me parece un espectáculo bastante lamentable. Entonces, una vez más, nuestra propuesta como izquierda vasca en este sentido tender la mano al Partido Socialista y a Euskal Herria Bildu a hablar y a buscar formas de articular acuerdos progresistas para cambiar las políticas regresivas y elitistas del Partido Nacionalista Vasco en Euskadi. Y eso pasa sin duda porque el Partido Socialista de Euskadi y Euskal Herria Bildu se aclaren en la relación que quieren tener con el Partido Nacionalista Vasco. ¿Qué quieren ser? ¿La alternativa al Partido Nacionalista Vasco? ¿O quieren ser la muleta que sustente al Partido Nacionalista Vasco y a sus políticas neoliberales de Euskadi? Nosotros en ese sentido lo tenemos clarísimo. Y Euskadi necesita un cambio. Euskadi necesita un giro social. Y el Carrequín Podemos estamos comprometidas a dárselo junto a las fuerzas progresistas de este país. Pero deben aclararse y deben arriesgar y deben ser valientes en ese camino conjunto que podemos abordar. Bueno, la verdad creo que es algo que tendremos que meditarlo durante los próximos días. Pero entendemos que siga habiendo una injusticia en torno a este tema porque los últimos responsables políticos ni siquiera se sentaron en el juicio. Y bueno, lo que queda claro es que es un dispositivo policial que estuvo lleno de irregularidades. Un ejecutivo que se mostró distante y negligente con las reclamaciones de la familia. Por lo tanto, bueno, es algo que habrá que valorar, que tendremos que sentarnos y tomarlo, valorarlo de manera sosegada. Pero, como digo, bueno, sigue habiendo una injusticia, un dispositivo policial con muchas irregularidades y, bueno, negligencias que no dan respuesta a las reclamaciones de las familias. Sí, bueno, nosotros, como decía en Joshua Neiker, la inscripción creo que es algo muy importante en esta materia de la memoria. Apostamos claramente desde la ponencia y desde el Carrequín Podemos por hacer días de reconocimiento a las víctimas y por llegar a acuerdos que generen consenso y el mayor acuerdo posible. Entendemos que la sociedad vasca tenemos en nuestro conjunto una obligación moral de reconocer, de acompañar y de reparar el sufrimiento de las víctimas y por eso creo que es muy interesante y seguramente, bueno, pues vemos de manera bastante positiva lo que pueda salir de la ponencia de memoria, ¿no? Bueno, sí, en ese sentido, nunca más memoria sin víctimas, nunca más víctimas sin memoria y a seguir trabajando para generar el mayor consenso y el mayor acuerdo posible entre todas las fuerzas.